Después de ejercer el voto, me llevé a Rinconcito RDA a conocer Yaciquita, ese maravilloso río, que me dicen que ya tiene una puerta. Para que recapitulemos, es la tina de Félix. Y hay un sinnúmero de tinas, para más decirle que yo he contabilizado más de 5. También puedes buscar antiguos videos, pero te voy a mostrar otra manera también de buscarlo aquí mismo en YouTube. Y también te voy a enseñar cómo entrar a mi página web, que ahí están las ubicaciones. De todos los lugares que yo he visitado, es fácil de acceder rápidamente si tienes buena conexión de internet. Ahí te voy a dejar quién soy, mi misión, visión y valores. Como están los videos, también están las historias donde puedes conseguir la ubicación. Repito, no es nada difícil. Y si tú tocas los tres punticos, te vas a encontrar con todo el contenido y las redes sociales. También ahí te voy a dejar la colección de imágenes. También para que puedas acceder a los podcasts si no tienes el tiempo de ver los videos. Por si quieres contactarte directamente por correo, me va a llegar un correo y yo automáticamente te voy a responder lo más rápido que pueda. Rápidamente te voy a enseñar cómo buscar, tenemos el tema de Yasikita. Tú simplemente pones el nombre de Yasikita o uno de los lugares que ya yo he visitado para que averigües cómo encontrar la ubicación. Y como partimos de Yasikita, por ejemplo, es el charco caliente que te voy a adelantar que es uno de los que ya están privatizando. En este video también verás por qué la ignorancia rosa la estupidez. Pero lo primero, lo primero, ya que estamos en Yasikita, tú puedes entrar en cualquiera de los blogs. Lo mismo que estás haciendo en YouTube, pero aquí tú puedes comentar lo mismo, lo mismo que estás haciendo en YouTube, pero con imágenes y que vas a tener que leer. Por ejemplo, si estás buscando, mira, ese es uno de charco caliente, ya de lo que están privatizando en el momento que estoy sacando el video. Desde que tú tocas el color que tenga el texto, en este momento es azul, pero puede que cambie a cualquier otro color. Y si lo tocas, automáticamente te va a llevar a cualquier aplicación de la que tú tengas o directamente lo hará en la página web. Te voy a mostrar, mira, por ejemplo, ya en Yasikita. Ahí en la tina de Félix y de ahí vamos a partir de una vez. Si tú miras del lado izquierdo, ya tú ves que hay varias imágenes que he colocado de este lugar. Otras tinas que también se encuentran en todo alrededor, porque Yasikita está lleno de tinas. Miren el puente, que en vez de usted doblar para el Sonador, puede doblar para la izquierda si viene de Santiago. Si viene de Puerto Plata, pues sería para la derecha. En vez de ir para el río Sonador, ya eso es fácil de encontrar. O si no, usted pregunta. Regresemos para entonces arrancar de ahí, para que vean la situación actual, que me sorprendió bastante. En franca violación del artículo 145 de la ley 64006, veremos cómo se adueñan de un río. Esto es lo interesante de Yasikita. Al pecatarme de la situación, yo lo que hago es que me pongo a grabar un video para ver la situación que ellos están haciendo, de poniéndose en la puerta, como preparándose a saber que uno va a acceder al lugar. A pesar de que yo me lo pongo en la piel, hay muchos otros beneficios que tiene el barrio, que es una de las importancias que tiene este río. Ahora preste atención a lo que va a suceder cuando intentamos entrar. Les tengo noticias, señores. Los ríos cuentan con unos 30 metros que deben de ser para acceso público. Y yo en ningún momento pasé por esa propiedad privada. Pero ellos ponen una puerta alegando privacidad. Ya Yasikita está privatizado, oiga eso. La zona de amortiguamiento del río, que es área protegida, los ríos son áreas protegidas. Pero, pero, los dueños de Yasikita ya comenzaron a construirle, incluso dentro del río. Ahora usted verá la trochita, que es de derecho, acceso al río. Usted verá, mire qué es lo que ellos están privatizando. Pero yo seguí acercándome. Y si usted va a los otros videos, verán que hay mucho naciente en esta zona. Si usted pregunta, ¿por qué no accedí por dentro del río? Es imposible, si usted no nada, acceder por el río. Ese es el tema más grande que hay ahí. Y además, vuelvo y les repito, están construyendo dentro del río. Aquí usted ve la primera sombrilla. Usted ve silla, fogones y sigue creciendo el asunto. Usted ve ya cómo va ampliando. Lo que pasa cuando medio ambiente es permisivo. En el video que saldrá después de este, usted verá que yo subí a esta zona que me trajeron los niños del área. Para que yo grabara que el agua sale de piedra y que hay cueva y que hay huecos. Y el agua es totalmente clara, casi azul. Todo eso usted lo puede ver en el video anterior. Hoy ayer se lo estoy mostrando para más adelantarle. Lo tanto que debe de ser protegido. ¡Qué maravilla! ¿Se acuerdan de Yasiquita? Miren todo eso. ¿Qué hay para allá arriba? Así uno viene. Miren cómo va el compadre con la mochila. Uno tiene que venir. Otra vez les recomiendo que vengan con utilería que se pueda mojar. A veces hay que andar con la mochila atrás. Miren qué maravilla. Otra. Otra tinaja más. Lo que le dicen tinajistas. Les recuerdo que ya hay un video donde no está el área privatizada. Vamos a ver qué se logra con eso. Tienen que dar un paso. La gran cantidad de poza y de tina le han llamado tinajita también. Pero es que así. Ahora usted calcula que los domingos esto se llena. Y usted puede sacar un más o menos de cálculo de lo que se entra a los bolsillos. Dinero que no llega al estado para priorizar estos afluentes. ¿Qué usted cree? Cuéntame. Aquí puede ver por qué es difícil entrar por el río. Aquí Rinconcito RD se va a lanzar. Usted verá cómo yo sigo todas las trochas que ellos están privatizando. Los equipos de los trónicos no me permiten andar con la mochila. Oye. Pasen bien muchachos. También la cantidad de basura que hay. Otra vez la trocha y piensen, cada vez que se privatiza un río perdemos turistas. Miren por qué la existencia. Ya ustedes han visto el naciente de ahí arriba, de Chaco Caliente, de Chaco Frío. La carretera. Y miren aquí. Pues vamos. Miren. Miren de dónde nace otro. Cuerpo de agua. Ya usted ve. Y si el gobierno me está diciendo que esto es prioridad, pues esperemos una pronta respuesta de esto que estamos viendo. Ahora también verán una confluencia donde hay tres ríos a pesar de Yaciquita. Miren nada más. Veíamos a la gente y nos dejaron pasar a esta hermosa poza que hay aquí también. Pues no todo el mundo es interesado. Tiene que ver. Miren la otra poza. Voy a dar la vuelta a la cámara. Compadre entonces, ¿qué es lo que es? Otro naciente más. Llega ahí. Y lo naciente que estamos viendo por allá. Y este otro más. ¿Dónde se metería, compadre? Mire otra. ¡Wow! Todo esto, Yaciquita, llena de cascadas. Lleno de saltos. Maravilla. Otra maravilla. ¡Wow! Y sigue para allá arriba. Otra joya ecológica que hay que proteger e entusiasta. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Qué bendición. Hace así de un lado y de lado y de lado salen cascadas. Mira. Mira dónde va una ahí. Y mira la otra allá. Dios mío, mira a quién le va. Este uno. Miren eso. Un hoyito ahí. ¡Wow! Otra de donde sale más agua. De aquí nos vamos a despedir. Hay que seguir haciendo el trabajo. Visitando los lugares. Porque hay que seguir protegiendo estos manantiales. Mire. ¡Wow! Lo vemos después. Adiós. El poco recurso que le queda a los dominicanos y ahora que le den para privatizarlo. Pero no simplemente es eso. También está la contaminación que pronto va en la voz del yaque. Suscríbete, dale like y hablamos luego. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina